Bueno, invitado al estudio, quienes iban a estar en casetas, pero Tlalox está de broma, ya sabe que claro que anda con que llevo y no llevo y no me la quiero jugar. Ángelo Espíndola y Mario Isaías Espíndola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos desde Playa del Carmen, especialmente a saludarlos. Así casual. No, venimos especialmente a conocerlos. Ya viene de aquí de 8 minutos de distancia, pero eso es casual. A saludarlo. Pero así, venimos de Playa del Carmen, no es casual, compadre. ¿Y qué hace por aquí? Pues, la verdad, queríamos reconocer su enorme labor y desde hace muchos años yo tenía la intención de venir a conocerlo personalmente. Vamos a hacer una cosa, no más de usted que me abrumas, pero ¿y te traes a tu hijo en la pelotera? Pues, más que nada, él también ve mucho su programa, nos gusta mucho la labor tan grande que hace con toda la gente. ¿Qué hacemos? Porque mira que yo aquí solo no. Claro que sí. Necesito primero que una empresa, la familia Sarinas ha confiado en mí, necesito que mucha gente, donadores, confíen y vean que lo que hacemos está muy bien hecho. Y de ahí, pues, nos da la oportunidad de hacer lo que hacemos. Y lo agradezco mucho. Pero además, me están platicando ustedes, tú viniste a la Vox Kids, querías ser Vox Kids. Ángelo. Ángelo. Pero que tu ritmo es como que querían que fueran más tropicalón, reggaetón, otra cosa, y eso no te late a ti. No, a mí me gusta mucho la ópera y de un poco de 10 mil. Tengo 10 años. Yo he ido con gente a la ópera y tengo que despertarlos a la mitad de la obra. Pero a mí te encanta, ¿verdad? ¿Pero te gusta la ópera? Sí. ¿Tú cantas? ¿Tu papá canta? Sí, mi papá es músico. ¿Tú cantas profesionalmente? Ajá, los dos, los dos. Pero Ángelo es fuera de serie. Canta en seis idiomas las canciones más difíciles del mundo. ¿En seis idiomas las canciones más difíciles? Del mundo, en ópera. ¿En inglés? En ruso, francés, italiano, español, portugués, inglés y italiano. ¿Cuál es la más ruda de todas? ¡Wow! En francés, en inglés y en ruso. A ver, maestro, yo mastico el inglés. Mastico, que en español significa que me entienden porque pego dos gritos, no porque lo hablo. Pero bueno, el ruso. ¿Cantas en ruso? Sí. Pues mira, camarada, apágame el aire que me vas a matar de pulmonía. Que eso fue en español clarísimo al camarada ruso. Y ahorita puedes cantar algo. Sí. Y venía nada más de paseo, ¿verdad? No, no es de paseo. Es bien a cantar y para darle un regalo por todo lo que ha hecho por la gente. No me hagas eso, compadre, que sí me va a saludar. Que lo agradezco mucho. Se lo merece. No, no, no. Es un compromiso hecho ya. Canta, por favor, que tengo un minuto para ti. Me van a cortar aquí automático. ¿Cómo qué canción le gustaría? La que tú quieras porque el minuto va corriendo. La que tú quieras, Ángelo. Esta canción se llama El amor de cisnes o cisnes encantados. La que tú quieras, Ángelo. La que tú quieras, Ángelo. La que tú quieras, Ángelo. ¡Suscríbete al canal!